generamos el acta hicimos el procedimiento y lo que vamos a hacer ahora es cargar justamente el acta esta entonces cualquier inspector volvemos a lo mismo puede cargar su acta o el acta de otro siempre y cuando estemos en el mismo sector entonces nos dirigimos a carga de acta de contingencia y acá lo primero que nos pide es el número de cube del acta yo en el caso de que acá tenemos dos controles si yo le doy acá consultar como el acta yo sé que no está cargada me va a dejar pasar pero en el caso de que yo le doy consultar y me arroje algún tipo de alerta por ejemplo esta dice el cube del acta no existe o bien ya fue completada y salió del estado pendiente estos dos controles que hace primero chequea si el acta existe y después supongamos que existe chequea que pertenezca a la oficina o al sector donde nosotros estemos y después si ya fue cargada con anterioridad entonces si yo el día de mañana quiero volver a cargar esta acta si no voy a poder bien yo ahora voy a cargar esta acta y ustedes después les muestro como el alerta que va a figurar cuando yo ya termine la cara bien entonces ponemos el cube del acta si si recuerdan está arriba bien el número de cube le damos consultar y como no trajo nada quiere decir que esta acta no está cargada entonces tenemos el número de registro el cube y la fecha bien la fecha en la que fue generada el acta entonces si vemos más abajo nos dice carga del acta manual si seleccionamos el tipo de acta si ustedes van viendo estos datos son los mismos que piden en el acta de online bien yo le voy a poner la fecha de hoy si a la hora y vamos a poner que fue a las 9 de la mañana y acá este es el momento donde yo puedo poner que los inspectores o el inspector digo perdón puede ser que sea yo o puede ser otro entonces yo voy a poner que fue Alonso busco Alonso y vamos a poner que Juan Manuel Alonso fue el inspector que realizó el acta bien la observación si queremos aprovechar y agregarle algo para que lo mismo que nos quede a modo de de recordatorio bien le damos guardar bien y acá si vemos es lo mismo que el acta online si con una pequeña diferencia que si nosotros tenemos para seleccionar los establecimientos no gracias tenemos los establecimientos bien que estén en registro único y en el caso de que sea un vivero que sea clandestino por ejemplo y nosotros justamente no se encuentre en registro único nosotros lo que vamos a poder hacer es cargar un nuevo establecimiento si tocando en la flechita de acá esto cambia de solapa y vamos a poder cargar un nuevo establecimiento si esto se carga por única vez entonces nos va a pedir algunos datos donde nosotros vamos a tener que completarlos bien y poder cargar el acta justamente en el caso de que no esté encripto en registro único si Julián una pregunta la fecha y hora del campo anterior era la fecha y hora de confección del acta o la fecha la está subiendo la fecha y hora de la confección del acta la fecha que dice acá arriba si les repito es la fecha que fue generada el acta bien después lo que nos pide el siguiente justamente es cuando usé el acta yo le puse hoy pero bueno pueden ponerle ayer por ejemplo entonces nos pide los datos del establecimiento si vamos a hacerle vivero rincón de vuelta seleccionamos el establecimiento y si vemos nos vamos a nos va a traer todo lo mismo que nos figura en registro único bien entonces vamos a completar los datos si esto recuerden que ustedes acá tienen que poner lo que pusieron al momento de al momento de escribir el acta si no van a poner poder ponerle en vez de gerente atendido así no sé qué atendido el tema de abajo claro porque miren acá dice manifiesta el posible infractor entonces el tipo de posible infractor va a ser el atendido o si quieren agregamos una nueva persona si y acá nos va a decir que pongamos justamente el el DNI de la persona del posible infractor bien yo acá le voy a poner no sé Matías y acá ponemos justamente lo que manifestó tenemos el cube en el caso de que hayamos controlado algún cube bien y obviamente la inspección va a ser visual porque justamente no íbamos a tener ningún tipo de de como es de internet o de conectividad por ejemplo si tienen el 0800 o sea si tienen señal pueden llamar al 0800 consultar el cube para ver si está todo bien lo pueden cargar acá bien y después pasamos a lo que es el entorno del acta si tenemos los productos a decomisar como como nos fijamos hoy bien y tenemos también eh la parte de cargar las irregularidades si entonces seleccionamos la irregularidad si vemos que la la irregularidad está seleccionada traspasamos las frases si entonces acá abajo vamos a escribir tal cual nosotros escribimos en el en el acta en el papel bien puede que sea igual si puede que sea igual puede que yo le haya agregado algo entonces yo acá le agrego algo si lo que justamente escribí y bueno en el caso de que yo haya procedido a hacer otra cosa se lo agrego y copiamos tal cual lo que nosotros escribimos bien las resoluciones bien y acá lo último que quedaría es guardar el acta bien una vez que guardamos el acta dice deseo finalizar el acta si deseo finalizar el acta esto que quiere decir que cerramos el circuito entonces que hicimos generamos el acta de contingencia fuimos al vivero bien hicimos el acta volvimos a la oficina y cargamos el acta bien entonces esto que quiere decir que ya nos libera un acta para poder generar un acta de contingencia nuevo un acta un acta Gracias.